Se llama Rodada Solidaria. Vespa Argentina, la empresa de motos, invita a todos aquellos que tengan una moto Vespa a congregarse en su local de calle Avenida Perón 5.616 este sábado, 26 de octubre. Bueno, y allí hacen toda una jornada solidaria junto con Cáritas. Entonces, todas las personas que participan tienen que llevar un alimento no perecedero y por cada moto Vespa va a haber una donación especial para ayudarnos a nuestros hermanos necesitados a través de Cáritas. Más allá de que tengan o no tengan la moto, es una buena excusa para sumarse y poder colaborar con todas las parroquias de la ciudad de Rosario. Así es, porque es una jornada donde se reúnen allí y van a hacer toda una movilización hasta el Monumento a la Bandera. Ahora, bueno, digamos, el evento se trata de eso, ¿no? De juntar todo Vespa, como el Club de Vespa, y a su vez también poder ayudar a través de nuestra institución con alimentos y también con una donación de parte de ellos. Es decir, que en este momento estamos de alguna manera dando respuesta, pero todo lo que la gente pueda donar en alimentos son bienvenidos porque siempre la frazada queda un poquito corta, pero bueno, no nos podemos quejar en estos meses porque estamos recibiendo esta donación.